¿Se mueve bien sin micro? Sí, perfecto. Ah, ¿qué? ¿Estás grabando? Ahora se mueve a usar las manos o no se mueve ahí con el micrófono. Entonces tengo que hablar de política, porque todo esto no es de la política. Tengo política desde las instituciones. Política desde las instituciones. Vamos, ya tengo así el reto. Yo creo que para empezar esto, y si queremos cambiar las políticas, las políticas desde las instituciones, cambiar una cosa es cambiar el chico. El chico que tenemos. Porque hay un principio bastante importante que dice lo siguiente, desde hace años y años, que la ecología va en contra del empleo. Eso lo vais a decir. Pues la verdad que aquí no es comunitario, pero fuera, fuera en la calle, por las instituciones, la ecología va en contra del empleo. Sin embargo, yo creo que tenemos que recordar dos cosas, por lo menos. Primero, los que dicen esto, de verdad, no nos pueden accionar para nada. Porque los que han creado esta crisis, los que han creado 26 millones de desempleados en el conjunto de la Unión Europea, son los que gobiernan la Unión Europea. Y eso lo tengo que recordar todos los días. Quizás no saben hacer la ecología de empleo, lo que está claro es que ellos no saben crear el empleo. Tenemos 6 millones de desempleados en España, 160 millones de desempleados en Navarra, esta es la realidad. Ellos no saben emplear. Y además de esto, tampoco han sabido arreglar la crisis energética y la crisis ambiental. Porque lo que tenemos, tenemos un modelo de producción y consumo, que nos dice que estamos consumiendo, como si teniéramos, tres planetas. La gente que nos gobierna ha sido incapaz de arreglar la crisis social e incapaz de arreglar la crisis ambiental. Eso es el ejercicio que hay, eso es el ejercicio que tenemos que quitarnos de la mente. Voy a salir de aquí con la cabeza alta. Porque esto es falso. Y esto además está cambiando. Y va a cambiar un más. Porque primero, tenemos una crisis energética, que ya habéis comentado esta mañana, más en profundidad, que está clarísima. Estamos sabiendo que nos guste o no, de una era muy concreta, que ha durado 50 años nada más. No teníamos acceso casi infinito a unos combustibles cosíles, una energía que era barata, abundante y buena calidad. ¿Esto se ha acabado? ¿Se ha acabado? Estamos entrando en una era donde, como si le fuese, la energía en general es cara, poco abundante y ninguna la calidad. Y además, tenemos una crisis climática directamente vinculada con esto, con la acumulación y el uso de combustibles posibles. Porque ya, hay que recordar que el 80% de los gases de efecto invernadero que tenemos a la misma atmósfera, están ya perdidos relacionados con la quema de combustibles posibles. Además, eso lo dice la Tierra de Sudellas, hace poco, el grupo de expertos internacionales por el organismo climático nos recordaba. Estamos yendo por el peor camino que podemos imaginar de cara al cambio climático. Y esto es la realidad, una realidad que no está teniendo en cuenta los partidos tradicionales de derechas o de izquierdas. También esto va a cambiar, va a cambiar, porque tenemos que recordar una cosa básica. La energía es la capacidad de producir trabajo. No es otra cosa que esto. Y ahora mismo, aquí la gente que estamos en esta sala, la gente que estamos fuera, nosotros en Europa, estamos viviendo como si tuviéramos 60 esclavos energéticos. No sé si conocéis este concepto, que es un concepto que es bastante clave. Es decir, que estamos viviendo como si tuviéramos 60 personas trabajando día y noche para nosotras y nosotros para producir lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo, en general, 60 personas día y noche. Sin embargo, esto no tiene futuro, porque no hay energía suficiente para hacerlo. Por tanto, si no hay energía suficiente para hacerlo a través de la energía abundante, la única manera de hacerlo es con más mano de obra. Y aquí es donde hacemos caer de forma definitiva lo que era este perjuicio entre ecología y empleo. Porque la ecología, al revés, es lo que permite crear empleo. Porque la ecología necesita más que su trabajo necesita más mano de obra. Porque si tenéis menos energía que sea renovable o no renovable, estáis más que aquí trabajando en todos los sectores para sacar adelante un nuevo modelo de producción y un nuevo modelo de consumo. Esto es matemático. Entonces ya podéis tener clarísimo esta idea y lo podéis advertir a vuestros colegas, amigos, familias, políticos, la ecología crear empleo. La ecología es el futuro del empleo. La ecología es el futuro de las pibes. Y yo creo que esa mañana te habéis dado unas cuantas cifras y las podemos repetir una vez más para que tengamos tanísimas de que estamos hablando. Por ejemplo, solo en la habitación de edificios y en efe renovable a nivel de la Unión Europea podemos crear 26 millones de empleos. Es decir, tanto como el número de personas desempleadas en el conjunto de la Unión Europea. Y esto es la realidad. ¿También se puede transponder esto a nivel de España? Energías renovables 300.000 más o menos en 2020 con un 30% de energía renovable. En Euskadi también que estamos en Europa vamos a hablar de un país vasco. 20.000 empleos en Euskadi y Navarra con el mismo ratio en 2020. ¿Quién crea empleo? La ciencia de energías renovables y mucho más que en otros sectores porque solo el sector del carbón y del nuclear los dos puntos en el conjunto del Estado son 70.000 empleos directos e indirectos mucho menos de lo que podemos crear. Otra vez ¿Quién crea empleo? La ecología. Y eso lo podemos adaptar a todos los sectores por supuesto porque además todos los sectores tienen una relación directa con la energía. Agricultura. Por supuesto ahora mismo estamos sacando tanta producción con tan poca gente porque tenemos tanto petróleo pesticidas químicos mecánicas en el campo transporte global eso necesita muchísimo petróleo. Así que de sacar una agroecología agricultura ecológica estáis más mando de obra. Más o menos la agroecología es un 30% más de trabajo va a sacar la misma cantidad de producción pero con mejor calidad eso son muchísimos empleos hay muchísimos empleos y decidimos que vamos a apostar por la soberanía alimentaria es decir relocalizar la producción para poder consumir localmente lo que producimos localmente solo en la soberanía estamos hablando pasando de 5% de soberanía alimentaria al 20% de más de 30.000 empleos a nivel local esa es la realidad otra vez ¿Eso es el empleo? Yo os lo pregunto somos la gente que pensamos en clave ecológica y podemos seguir con todos esos sectores movilidad sostenible rehabilitación de viviendas gestión de residuos y al final sumando lo sumando llegamos en España a 2 millones de empleos que es el 20 y llegamos en Australia y Navarra en más de 100.000 empleos es decir más de la mitad de las personas desempleadas que tenemos en Australia que es el empleo otra vez ¿quién crea empleo? la ecología y claro eso tenemos que dejarse comer a dos niveles aquí habéis hablado ya del nivel local y aquí no voy a profundizar más porque tenemos además experiencias buenísimas de lo que se puede hacer a nivel local voy a llegar que creo que es un buen ejemplo además amigos vuestros y por tanto no voy a profundizar mucho más porque lo voy a cabeza en energía porque no voy a energía cara todos sois amigos nosotros empiezas a profundizar más a nivel europeo porque los dos son tan importantes necesitamos cambiar desde lo local también cambiar desde lo global porque la ecología los empleos la economía no tiene fronteras no tiene fronteras si queremos terminar la energía nuclear tenemos que pensar en el global porque tenemos un accidente en Chernobyl por ejemplo la nube reactiva no termina fronteras de Bielorrusia de Ucrania de Rusia por ejemplo en las zonas más afectadas las zonas más afectadas por la nube reactiva en el Chernobyl fue Bielorrusia por Cielo fue una de las más afectadas no hay fronteras tampoco hay fronteras para el fracking por ejemplo muchos pensamos que el fracking es una lucha local es una lucha de Euskadi hombre que va primero empieza el estado español por contarlo ya pero a nivel mundial empieza por Estados Unidos por Argentina por China por Sudáfrica por el Madrid estamos hablando de un tema geopolítico que tenemos que pensar en medio europeo igual el carbón si ahora mismo Alemania se puede poder pretender terminar con el nuclear reactivando sus minas de carbón reactivando sus cuencas mineras se ha ido ¿no? si en el que no está pensado está bien si no está vamos el activo de sus juntas mineras también lo hace comprando energía nuclear en otros países como Francia por ejemplo eso que quiere decir que tenemos que pensar como encontrar una fórmula para coordinar una política energética común a nivel europeo y eso es importantísimo pensar que las políticas energéticas se ponen a nivel muy local pero también se juegan directamente a nivel europeo no estatal a nivel europeo el debate no es entre lo público lo privado y estatal el debate está entre cómo hacemos para tener una sola política que nos permite coordinar a todos los actores públicos y privados a nivel europeo es decir crear una política energética común al igual que tenemos una política agrícola común al igual que tenemos una política pesquera común esto es fundamental y una política energética común que acoste por varias cosas primero una economía libre de nuclear libre de fracking y libre de carbón y al mismo tiempo basado en tres pilares primero el más importante de todos es el ahorro energético es la reducción del consumo energético lo segundo la eficiencia energética y lo tercero energías renovables y además tener una política energética común que sea transversal que permite decir que por ejemplo en la política de todo común también tengamos criterios de reducción del consumo tengamos criterios de energías renovables que en la política pesquera común también igual y también lo hacemos en los fondos de cohesión en los fondos de desarrollo regional porque aquí tenemos que decir que los fondos que vamos a invertir de cara al futuro están hechos para lo que llamamos la gran transición de ecología a la economía ya no queremos más dinero para los bancos para la llandría para la estructuración lo que queremos es dinero para las personas pero las personas siempre respetando los límites ecológicos del planeta y aquí tenemos la gran suerte la gran suerte que tenemos es que el cuarto grupo político del Parlamento Europeo somos los verdes lo que muchas veces nos dicen es que sois pequeños ECO pequeños de verdad pequeño es un partido que cuenta con 60 diputados en el Parlamento Europeo pequeño es un partido que cuenta que es bisagra que es un motor que es capaz de poner encima de la mesa y condicionar todas las pontitas del PP de peso del nivel europeo eso es pequeño ahora lo sabemos que me creen en España en Euskadi pero en el Europeo lo tengo clarísimo somos una fuerza y tenemos capacidad de influir sobre esas políticas y decir que el futuro el futuro de la ecología el futuro del empleo el futuro de la solidaridad se encuentra en lo verde se encuentra en la sostenibilidad el futuro es la ecología y me gustaría por lo menos que al salir de aquí tengamos todos y ser las claras que el prejuicio que tengamos fuera y que el chip lo cambiaremos las ideas las innovaciones nuevas las tenemos aquí y las vamos a hacer también las vamos a proponer en las calles y de las calles llegaremos a lo que querías tú al principio a las instituciones gracias